A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. Dios de lo imposible, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2 María, una amiga a quien Suda no había visto desde hacía 16 años, se presentó en su casa una noche y le pidió que cuidara de Tina, su hermana, quien había intentado suicidarse. El problema se complicó para Suda porque María nunca regresó por su hermana. ¿Qué hizo Suda entonces? No tenía ninguna experiencia sobre cómo manejar un caso tan delicado, y en su pueblo no había profesionales especializados, así que Suda se limitó a orar por Tina y a leerle porciones de las escrituras. Poco a poco logró que comiera, y finalmente logró que hablara. Nunca debí haber nacido. Fue lo primero que dijo Tina. Su padre no la quería, porque siempre había deseado un hijo varón. Además de rechazarla, también la agredía física y emocionalmente. Para escapar de ese infierno, Tina se involucró en el mundo de las drogas. Ahora le tocaba a Suda inspirar a esta joven de unos 20 años el deseo de vivir. Un día logró convencerla de recibir ayuda psiquiátrica en otra ciudad. Para ello, viajaba unos 70 kilómetros tres veces por semana. Pero cuando todo parecía marchar bien, Tina no quiso volver. La situación tocó fondo un día en que la encontró en la cocina de la casa, bañada en gasolina, con una caja de fósforos en la mano. Cuando Suda logró persuadirla de que no se prendiera fuego, Tina gritó, ¿Por qué no me dejas morir, tonta? Esta es mi vida. La luz al final del túnel brilló un día mientras Suda leía en voz alta el Salmo 91. Para su sorpresa, Tina le pidió que lo leyera de nuevo. En poco tiempo, el Salmo 91 se convirtió en el caballo de batalla de Tina, al cual acudía cada vez que se sentía desfallecer en la lucha contra sus adicciones. Después de un año de intensa lucha, escribió Suda, Tina logró la victoria sobre las drogas. En los dos años siguientes, ya hablaba de lo mucho que Jesús significaba en su vida. Un año más tarde, había conseguido un trabajo estable. ¿Exagero si digo que nuestro Dios se especializa en casos imposibles? ¿Y que su palabra es poderosa para traer esperanza a los corazones que están a punto de desfallecer? Hoy te alabo, Señor, porque eres un Dios poderoso, porque te interesas del bienestar del más pequeñito de tus hijos, y especialmente, porque también cuidas de mí. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios, reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Gracias!